Y muy buenas a todos gente, yo soy Fon y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy te voy a mostrar a cómo pescar de forma rápida y eficaz en Coral Island. Además, aparte de la mecánica simple, os voy a contar un par de truquitos que podéis emplear para que la pesca sea incluso más sencilla y podáis pescar un montonazo de cositas. Dicho esto, vamos a empezar. Lo primero, obviamente, es tener una de las dos cañas y es que sí, en Coral Island, al menos cuando estoy grabando esto, hay dos cañas. Además, la básica, que es la que te regalan al principio del juego y luego también te puedes comprar la caña mejorada, que os la recomiendo. Eso sí, cuesta unos 3.700 de dinero y la verdad que mejora todo este proceso, ¿vale? Es mucho más sencillo. Igualmente, el tutorial lo vamos a hacer con la caña básica para que lo entendáis y veáis que con esta se puede pescar sin ningún tipo de problemas. Dicho esto, también gente, si os ayuda este tutorial, por supuesto, dejar vuestro like, suscribiros para no perderos futuras novedades de Coral Island y vamos a ello. Cogemos la caña básica en un sitio de agua, la playa, el río, el lago, donde queráis, y la lanzamos con el click, ¿vale? Ahora, simplemente, lo que tenemos que hacer es esperar a que salga un pececillo y clicaremos. Una vez cliquemos, empezará la batalla, diremos, con el pez. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora lo veréis. Simplemente, primero esperamos a la sombrita, que tarda unos segunditos, como podéis ver, ahí tenemos nuestro primer objetivo, diremos. Y ahora hay que clicar, ¿vale? Nosotros, si mantenemos el click, empieza a luchar el pez un poquito y la barra también va creciendo, ¿vale? Nosotros tenemos que negar que esta barra, que ahora se va a empezar a mover, llegue al final. Eso sí, sin que las cosas onduladas llegue a los extremos, ¿vale? Vamos a fallar expresamente. Como podéis ver, si las cosas onduladas llegan al extremo, se corta la pesca y se pierde el pez. Entonces, la mecánica consiste en nosotros apretar y cuando veamos que las líneas onduladas llegan al extremo, dejar de clicar. O hacer diferentes tramos de clicamos un segundito, dejamos de clicar, clicamos otra vez, dejamos de clicar, ¿vale? Es un poco caótica, pero en cuanto lo entiendes es súper sencillo. Ahora vamos a intentarlo hacerlo bien, sin que las líneas onduladas lleguen a los extremos. Porque lo dicho, gente, si llegamos a ese punto, el pez sí o sí se va a escapar y obviamente no queremos eso, queremos pescar. Aquí tenemos nuestro siguiente objetivo, vamos a esperar a que pique, clicamos y ahora nosotros mantenemos. Cuando vemos que la línea llega al extremo, paramos, ¿vale? Entonces, ahora el pez va a bajar un poquito la línea, no pasa nada. Ahora nosotros clicamos y cuando llega al extremo, soltamos, ahí está. Podéis hacer también la típica de un poquito sí, un poquito no, que también es como un truquito medio bugueado, yo creo, porque es muy fácil pescar así las cosas. Pero bueno, ahora mantenemos, dejamos, porque las líneas onduladas están llegando al extremo y ahora ya sería mantener y conseguir ese dragoncito estrellado de pez. Es muy sencillo, ¿vale? Aparte de eso, tengo un par de trucos que os van a mejorar esta experiencia. La primera, el primer truco ya os lo he comentado, que es comprar la caña mejorada. Y el segundo es ir al apartado de maestrías dentro del inventario e ir al apartado de pesca. Os podéis mejorar estas cosas. ¿Esto para qué sirve? Para que los peces tengan menos resistencia, para que los peces sean mucho más sencillos de pescar. Así que, gente, si tenéis puntos de maestría de pesca, intentad pillar esto porque os facilitará todo este proceso bastante. Vuelvo a repetir, gente, tenéis que tirar el anzuelo en el agua, clicar cuando tengáis ya el pez, la sombra en el cebo, básicamente. Y entonces empezará como una pequeña batalla. Lo más importante es clicar y cuando las líneas onduladas se acerquen a los extremos, dejar de clicar. Porque si llegan a ese punto, perderíais el pez. Entonces, es un proceso de, vale, fuerza un poquito hasta que la línea esté casi al extremo. Luego suelto, la línea se hace pequeña. Volvemos a clicar, la línea se irá haciendo más grande. Pero poco a poco iremos pescando ese pez. He intentado explicarlo de la forma más correcta posible. No sé si habrá quedado del todo claro. Si tenéis dudas, obviamente, hácedmelo saber en los comentarios. Y también deciros que muy prontito tendréis un vídeo de cómo haceros ricos con la pesca. Porque hay un proceso ultra fácil que estoy seguro de que os va a gustar bastante. Si queréis ese vídeo, hácedmelo saber en los comentarios. Apoyad mucho este con like, suscribiros. Y nos vemos muy prontito con más vídeos de Coral Island. Chao, chao.